para sus maestros de educación física. Autoridades del Ministerio de Educación y el Instituto Nicaragüense de Deporte dieron apertura a la competencia nacional de vóleybol playa de las escuelas de secundaria en categoría masculino y femenino. Bueno, nos sentimos muy contentos y orgullosos de poder estar aquí esta mañana en el Instituto Nicaragüense de Deporte en el día 18 de la competencia nacional de los Juegos Nacionales Escolares. 15 y 17 años participan más de 18 departamentos del país en la disciplina de vóleybol, categoría masculino y femenino. Cuánto orgullo y cuánta satisfacción sentimos nosotros como institución educativa el Ministerio de Educación en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Deporte seguir promoviendo lo que nos gusta, más deporte que es salud, que es vida, que es bienestar que es tranquilidad para nuestros jóvenes, para nuestra comunidad educativa. Los jóvenes participantes en esta competencia se encontraron agradecidos y emocionados con la oportunidad y el acompañamiento que les brindan para formarse en el deporte del vóleybol playa. El Ministerio de Educación junto al Instituto Nicaragüense de Deporte continuarán promocionando e incentivando a los jóvenes a nivel nacional a sumarse a estas actividades para la recreación sana y segura de la juventud nicaragüense. Incluso los docentes también venimos a intercambiar experiencias con otros docentes de otros departamentos y es muy bonito y esperamos que se siga continuando promoviendo el deporte gracias al buen gobierno que está restituyendo derechos en la juventud porque mente sana en cuerpo sano. Con imágenes de Guillermo Quirós, informó para Crónica TN8, Wendy Guido.